Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Su nombre completo era Juan Marcos. Su madre era integrante de la comunidad de Jerusalén y su casa era el lugar de reunión de los primeros cristianos. Juan Marcos fue evangelizador primero con Pablo, acompañándolo en su primer viaje y luego con Pedro. Algunos datos permiten ubicarlo en la comunidad de Roma durante la persecución. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Marcos, el primer evangelista que nos trae las narraciones sobre la vida, el evangelio de Jesucristo, es decir, la buena noticia. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Ten piedad de nosotros, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo, padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros, con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque, ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente tu amor, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Y impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nosotros celebramos esta gran fiesta de San Marcos Evangelista. Es el primero, ¿verdad?, que escribe los Evangelios, los dichos de Jesús, el Evangelio de la comunidad. ¿Cómo comienza el Evangelio? Es tan interesante, ¿verdad? Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Inicio, inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, nos quiere transmitir aquí, nos quiere decir que este Evangelio proviene nada más y nada menos que de Dios. El Hijo de Dios enviado, el que nos transmite, el que nos da entonces esta buena noticia, el Evangelio. Bueno, y así entonces, así como comienza, ahora nosotros estamos concluyendo, porque el capítulo 16, del 15 al 20, es la conclusión, ¿verdad?, de San Marcos, cómo termina. Y él nos está diciendo cómo tiene que ser el cristiano. El que nos ha transmitido a Jesucristo, el que va narrando, que va copiando, que va escuchando, que va transmitiendo, y luego, que nos pone por escrito y nos deja el Evangelio de Jesucristo, ahora nos presenta, en primer lugar, la misión ayer. Quiere decir que esto quedó impregnado en el corazón del cristiano. Tenemos que anunciar, tenemos que decir, la evangelización, evangelización. Anunciar, querigma, Jesucristo es el Señor. En Jesús se realiza la planificación del Antiguo Testamento, de lo que Dios había prometido. Pero entonces, es ahí donde nosotros nos ponemos, ¿verdad?, en acción. El cristiano, todo cristiano es anunciador, todo cristiano es querigmático, todo cristiano debe anunciar a Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios, que se ha encarnado, que Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer a la humanidad. Anuncien, anuncien la buena noticia a toda la creación. De aquí vienen los efectos, ¿verdad?, de este anuncio. El que crea y se bautice se salvará. Pero es tan fácil, ¿verdad?, porque ya sabemos cada una de estas palabras. Creer quiere decir adhesión, es decir, el que se adhiere a la propuesta del Evangelio, que ante el Teodio y otra ley de salvación, va a Ereopea. Pero no, porque es una cuestión mágica, así yo te premio, ya que vos crees en mí. No, el creer quiere decir que vos, al adherirte, vos comenzás a vivir bien. Comenzás a vivir de acuerdo a los principios y valores que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos realizarnos. Es decir, creer en el Señor quiere decir que vos comenzás a vivir de acuerdo al objetivo de tu vida. ¿Para qué fuiste creado? Fuiste creado para ser feliz. Y en la medida en que hagas y vivas eso que el Señor puso en tu chip, en tu creación, en tu vida, como hombre, como humanidad, ciertamente que vas a ser feliz. ¿Por qué crees? El problema de nuestra infelicidad es cuando nosotros mismos queremos ser. Génesis 3, versículo 5. Ustedes serán como Dios. Porque ese no es tu chip, vos no sos Dios. Vos querés ser como Dios. Y entonces ahí, Upe bereñe hundí. Upe bereñe hundí porque en derece cada otro chip, es apete chip, veando hoy neven wana, veando y que, veando y que, da ahí de yege wah. No eres Dios, eres humano. Realízate como hombre. Reconócete y conócete a ti mismo. El que crea. Y se bautice. Aquí entra el otro elemento. Porque una vez que nosotros nos adherimos, entonces nosotros nos comprometemos. Bautizo quiere decir. Eñapumí. Emoje o camiseta. Eñapumundere. Ay, a llevaré llapujanguá. Veñande, ya lo oyeru reande. Y entonces te está diciendo, el que se bautice se salvará. Bautizarse significa entonces, queridos hermanos, comprometerse. Bautizarse quiere decir. Añeo apuí la cora ayer e mañá. Reñande, oye, jugá la partida. No. Vendás a ella, porque no voy a cobrar. Eres mañá. Y no voy a cobrar. Bebé. Sino que eres güey. Y ganas. Y ganas. Y ganas. Y ganas. Y ganas. Y ganas. Tu objetivo es entonces luchar, empeñarte. El que no crea se condenará. Y claro, no hace falta ni agregar demasiado. El que no crea, es decir, el que no hace, el que va por otros caminos, solamente buscando robos, maldades. Hay personas que, pero sin escrúpulos, los queridos hermanos, sin escrúpulos. Y eso, uno como sacerdote, yo les hablo de cosas que yo escucho. Pero uno sabe y encuentra y ve, ¿verdad? Pero así, pero sin descaro, sin descaro, somos prepotentes. esa prepotencia, eso significa que vos te considerás a Dios, te considerás a Dios. Y robás, y tocas las cosas que no te corresponden, que no son tuyas, ¿entendiste? a peireñe bombarete, areñebo argela, areñebo argela, areñebo a la justicia, are pagas plata, y esa plata que no te corresponde, le robaste al pueblo, le sacaste, le hambreaste, le dejaste en la ignorancia, y utilizás como si fuese tuyo, y que te crees un gran señor, y te crees un gran Dios. Lo que sos, es un sinvergüenza, ¿verdad? ante Dios. Y por eso te está diciendo, el que no crea, el que no crea, porque no cree en Dios, no tiene temor de Dios, ¿entiendes? Y entonces, ¿cómo es que nosotros? Esa pequeña, de yajayir tomearela, yabotayir, yajayir, yabota, añame, eso es galáñane, confianza, andaye. Entonces, queridos hermanos, este evangelio, hoy es demasiado duro, ¿verdad? Con estas dos palabritas, nomás luego ya podemos resumir. Pero después del evangelio, ¿verdad? No te quiere dejar así, con un peso tan doloroso, ¿verdad? De lo que nosotros sufrimos, lastimosamente, en nuestra sociedad. Y entonces, después te dice, ¿verdad? Esto, ¿saben qué, queridos hermanos, añade de marco, y que a tu anway, esa es la, o moñade de inconsomía, y ante el dolor, y el peso, ¿verdad? Que nos duele, ¿verdad? A todos, en una humanidad, que estamos pecadora, estos son los prodigios, llamo bueno, baja el tono, estos son, los prodigios, las características, que acompañarán a los que verdaderamente creen en el Señor, estos son los prodigios de las personas, que viven de acuerdo al evangelio de Dios, arrojarán demonios en mi nombre, cuántos daimón, ¿verdad? Cuántas cosas negativas que tenemos en nuestra vida, que tenemos que liberarnos, liberar al hombre, hablarán nuevas lenguas, esa es la lengua del amor que vamos a ser capaces, ¿verdad? de acercarnos y de dar misericordia, amor a todo el mundo, eso quiere decir hablar nuevas lenguas, no es que vas a hablar idioma, inglés, francés, alemán, inglés, chino, sino que sobre todo vas a ser capaz de hablar la lengua del amor, con todo te vas a poder entender, el lenguaje del amor, la oferta de la caridad y del amor, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, quiere decir que el que tiene la fuerza y la gracia de Dios, ningún mal le puede hacer daño, ¿qué decía San Pablo? si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿quién estará contra nosotros? nadie, queridos hermanos, y eso quiere decir, ¿verdad? el creer, el adherirse a Jesucristo, a Dios, entonces te van a venir bombas, te van a venir por todas partes, vea, vaya, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y pon ahí, teco la de llapua, sobre todo esos que tienen buena intención, yo he conocido también personas, ¿verdad? que se han acercado, me han hablado, gente que procuran hacer bien las cosas, no siempre es fácil, porque cuando te metes en política, lastimosamente, en vez de preocuparnos de la polis, lo único que nos preocupamos es que la polis, los demás me llenen el bolsillo, porque la montaño es buena, ¿verdad? tomo como un negocio propio, tomo como un negocio propio, y entonces, cuando te está diciendo aquí, ¿verdad? que nosotros, este, si bebemos un veneno mortal, o se nos vienen esas serpientes, que nos quieren morder, nosotros le tenemos a Cristo, y entonces, esa fuerza de Cristo, hace, ¿eh? que nosotros podamos defendernos contra todo mal, impondrán las manos sobre los enfermos, y ustedes los curarán, esta es la gracia maravillosa, del milagro, del amor de Dios, que hay en nuestro corazón, la imposición, ¿verdad? de las manos, a los enfermos, y que ellos curarán, sino que la imposición, quiere decir, tu presencia, tu amor, tu cariño, tu palabra, tu ayuda, tu ánimo, todo lo que vos le estás ofreciendo, ¿verdad? a esa persona, eso hace, que nuestros hermanos, que los enfermos puedan curarse, y después el Señor concluye diciendo, después de decirlos esto, el Señor Jesús, fue llevado al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, esto quiere decir, sentarse a la derecha de Dios, queridos hermanos, quiere decir, que nuestra vida está regida, por los principios, y los valores de Dios, sentarse a la derecha del trono de Dios, quiere decir, que el poder, y la fuerza, para que nosotros podamos cambiar, y regir, una sociedad justa, una sociedad, que valga la pena, entonces, ahí le tenemos a nuestro verdadero juez, Cristo, sentado a la derecha de Dios, Padre, en el cielo, ellos entonces, fueron a predicar, por todas partes, y el Señor, no nos abandona, el Señor los asistía, y confirmaba su palabra, con los milagros, que la acompañaba, bueno, queridos hermanos, y damos esta gracia, hoy especialmente, a recordar también, a San Marcos, que nosotros podamos evangelizar, y hacer cosas lindas, que podamos ayudarnos, todos juntos, como comunidad, para cambiar, nuestra sociedad, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones, a cada intención respondemos, gocemos de tu reino Señor, gocemos de tu reino Señor, por nuestra iglesia, para que esté purificada, por la gracia, de la resurrección del Señor, oremos al Señor, gocemos de tu reino Señor, por nuestros enfermos, para que se ofrezcan, sus sufrimientos, por la salvación, de los demás, oremos al Señor, gocemos de tu reino Señor, por las familias, alejadas de Dios, para que lleven, una vida reconciliada, y obtengan la gracia, del perdón, oremos al Señor, gocemos de tu reino Señor, por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos, para anunciar la pascua del Señor, oremos al Señor, gocemos de tu reino Señor, Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, que acabamos de presentarte, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, Te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, este pan, por los niños, que habrán de llegar, por mi hermano, que implora piedad, por el reino, de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre, Señor, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor, en el momento, de ofrecer el sacrificio, de toda la iglesia, recibe Señor, estos dones, que te presentamos, ante tu iglesia, el Señor reciba, de tus manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, oración, al celebrar, la fiesta de San Marcos, te ofrecemos Señor, este sacrificio de alabanza, y te suplicamos, humildemente, que tu iglesia, persevere siempre, en la predicación, del evangelio, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, que el Señor Jesús, esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, y Eterno, por Cristo, nuestro Señor, porque, cimentaste tu iglesia, sobre la roca, de los apóstoles, para que ella, fuera en el mundo, signo permanente, de tu santidad, y anunciar a los hombres, tu mensaje, de salvación, por eso, con todos los ángeles, y llenos, de profunda devoción, te la vamos, ahora y siempre, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, los cielos y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito al que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concedenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la santa trinidad ven y cena conmigo ven y mora en mi hogar ven y nunca me dejes pues sin ti me moriría me has herido con tu amor ven y mora en mi interior que te quiero comulgar señor oración final Dios todopoderoso concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del evangelio que predico san marcos por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos nos dirigimos a nuestra madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos continuar en la paz del señor y que tengan un hermoso día quien es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas quien es ella 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 es la inmaculada inmaculada madre de jesús y nuestra madre también nuestra madre también nuestra madre madre ven madre ven recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.